Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este jueves 12 de diciembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La desinstitucionalización del país. El alcalde Petro, que por mandato de la ley, está obligado a conservar el orden público para hacer respetar las instituciones y el orden jurídico, llama a sus empleados públicos a la sublevación contra el orden jurídico y llena las plazas de servidores públicos y amenaza a las instituciones y pone a su servicio el canal capital que se paga con el dinero de toda la gente de Bogotá. Por su parte, siguiendo esta marcha hacia la desinstitucionalización plena, el fiscal general de la nación, no contento con haber asaltado a la Contraloría, ahora asalta a la Procuraduría. Estas no son intervenciones ni son allanamientos. Estos son asaltos. El fiscal general de la nación es un asaltante. Nada lo autoriza para cometer semejante desafuero y para salir con el abuso evidente de poder que está mostrando ante los ojos del mundo a intervenir en los asuntos de otras entidades de control. El fiscal no es entidad de control. Es un órgano de investigación pública. Pero ¿quién le ha dicho al fiscal que para tapar sus problemas, para que no nos acordemos de sus contratos con el gobierno de Santos y de sus contratos con Salud Cop, arme semejantes escándalos? Desinstitucionalizando la nación. Y el nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia siente que esto es una banana republic, que lo mandaron a una banana republic y que puede intervenir desde allá. Y entonces, tranquilamente, sin conocer el asunto, sin ver el expediente, sin saber de qué se trata, penetra en el tema de la investigación contra el alcalde Petro porque es un mal alcalde, porque está violando sus obligaciones, porque no supo manejar el tema de las basuras y no lo está sabiendo manejar porque le ha causado perjuicios enormes al fisco y a la salud de los colombianos, resuelve decir que eso es indebido y que eso puede erosionar los acuerdos en La Habana. Hágame el favor, otro señor que está actuando en calidad de virrey. Lo mismo que el representante de la ONU. Este es un país que perdió toda respetabilidad en manos de Santos, entre otras cosas, ya todo el mundo nos mangonea, empezando por las FARC. Ah, pero si las FARC mandan, ¿por qué no va a mandar los Estados Unidos? ¿Por qué no va a mandar la ONU? ¿Por qué no va a mandar el alcalde de Bogotá? ¿Por qué no va a mandar el fiscal? Esto es el desorden total y absoluto promovido con estos diálogos con los terroristas en La Habana. Y a propósito de terroristas, hablaremos con el alcalde de INSA quien nos contará su tragedia. La tragedia de un pueblo olvidado, asaltado con un asalto infame por los mismos que están en La Habana sentados en la mesa con el doctor de la calle, con el doctor Jaramillo y con los generales de la república que están allá, el de las fuerzas militares y el de policía y con el señor Per y con las dos señoras que se llevaron allá. Ellos son los asaltantes, ellos los asesinos de INSA, ellos los que mataron policías y soldados sin que se inmuten ni el general Mora ni el general Naranjo. ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que tiene un problemita ya muy delicado y es que parece que hay una jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que podría favorecer a Petro. El problema es que podría favorecer a todos aquellos que han sido sancionados, castigados con la inhabilidad para ejercer funciones públicas. Entonces aquí ya quieren dividir a los ciudadanos en dos. Los ciudadanos de primera que serían los de elección popular y los de segunda que seríamos todos los demás. ¿Cómo y por qué? ¿De dónde sacan eso? No cabe hacer esa distinción para todos o para ninguno y el problema es mayúsculo. Dura caída de las bolsas ayer. Wall Street cayó entre 0.81 y 1.40 por ciento. El stocks está bajando hoy también en esta mañana. El índice general de la bolsa de Colombia subió a 13.186 puntos. De todas maneras la pérdida del año es muy grande y la pérdida de volumen en las operaciones de bolsa son grandísimas. ¿Motivo interbolsa? ¿Caída de la economía? ¿Qué es lo que pasa? El WTI, el precio del barril de petróleo de nuestra referencia o referencia Texas está a 97.42 dólares. El oro a 1.241.69 la onza Troy. Los bonos a la baja, los de Colombia se pagan o tienen rendimientos de 4.37 y un dólar vale 1.933 pesos con 16 centavos. El gobierno colombiano a subir el PIB a lo que dé. Y como no aumenta la economía, como la industria cae, como la agricultura cae, como las obras, como, perdón, la infraestructura, la construcción de vivienda cae, como los servicios caen, entonces a girar cheques como locos. A girarle cheques a las obras públicas que entonces aumentaron en el tercer trimestre, oigan la cifra, 18%. Se está construyendo más en ninguna parte. Muéstrenme una nueva carretera. Muestren una obra que concluya. ¡Nada! ¡A girar cheques! El doctor Cárdenas lo que es sube el PIB al 4% o lo sube girando cheques. A Human Rights Watch le preocupa que la Procuraduría investigue a Cepeda. Nunca le preocupó que los amigos de Cepeda nos hubieran hecho investigar por la Procuraduría cuando enfrentamos a un juez prevaricador para que no dejara en libertad a los peores narcotraficantes y asesinos y delincuentes en general de toda América. La ONU rechaza decisión de Uruguay para permitir el libre comercio, la libre venta, desde luego, es parte del comercio, la libre producción y la circulación de la marihuana. Eso viola tratados internacionales y pone en grave peligro la salud de los uruguayos, dice la ONU. Aparece una revelación muy grave sobre el aterrizaje que terminó en un accidente de Aciana. ¿Recuerdan ustedes la línea asiática que se estrelló en San Francisco? Pues el piloto manifestó su preocupación por su falta de habilidad para aterrizar sin un sistema de acercamiento que estaba fuera de servicio. Es decir, el piloto no estaba entrenado. Sin esa radioayuda no era capaz de aterrizar. Se lo había dicho a la torre de control y efectivamente no fue capaz y estrelló la aeronave con un saldo trágico que siempre se lamentará. Para la revista Time, el hombre del año es el Papa Francisco. Para todos nosotros también, el Papa Francisco es el hombre del año. Un regalo de Dios a la iglesia católica y al mundo. Enrico Letta, premier ministro italiano, pasa voto de confianza en la Cámara Baja. ¿Y qué pasó con las elecciones de Venezuela? El voto electrónico, queridos amigos. Tumbaron la página, no se sabe nada de las elecciones de Venezuela y esa es la firma y ese es el voto electrónico que nos quieren importar a Colombia. ¡Ojo con el voto electrónico! Es como meternos el caballo de Troya en nuestras instituciones. Y en hoy en la historia recordaremos a una mujer excepcional, con un talento político que muy pocas han tenido en la historia. Isabel la Católica fue coronada reina de Castilla en Segovia en el año de 1474, en un día como hoy. Hablaremos de esta mujer extraordinaria. De todo esto y de mucho más, hablaremos aquí en la Hora de la Verdad, en las próximas horas, gracias a ustedes, queridos amigos, que son el motivo de nuestra lucha y por Radio Red de RCN. Muy buenos días a todos. Bueno, pues quiero decirles que es alucinante. Parece sacado de una película de terror o de una comedia de humor negro. Tras la destitución e inhabilidad que el Procurador General de la Nación le hizo al alcalde Gustavo Petro por la crisis de las basuras, responde el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre, habitual contradictor del Procurador, hay que recordarlo, con una inspección judicial a la Procuraduría. Una comisión de la Fiscalía hizo una inspección en el Ministerio Público, específicamente la oficina del Procurador Delegado Juan Carlos Novoa, mientras el Fiscal General tenía duras palabras para el Procurador General de la Nación, entre otras cosas lo acusaba de medieval, inquisitivo, antidemocrático y, además, no se ruborizaba ni un segundo. Lanzaba estas palabras contra el Procurador e insistía en que el sistema de justicia interamericano está facultado para pedir que se revoque la sanción a Petro, puesto que la jurisprudencia internacional ha señalado que quienes son elegidos mediante el voto popular sólo pueden ser destituidos después de que se haya presentado una sentencia judicial ejecutoriada. Por si esto fuera poco, toma partido también Estados Unidos a través del que será el embajador, Kevin Whitechaker, quien cuestionó abierta e irresponsablemente, esto es lo que yo creo, la destitución de Petro, asegurando que esa destitución podría erosionar el proceso de paz que adelanta el gobierno con las Farc en La Habana. El señor embajador puso en duda el pluralismo político en Colombia. Habló también, cayó en la trampa de politizar y victimizar la destitución e inhabilidad de Petro. Insólito, por no decir macondiano, no tiene presentación esta guerra fría por culpa de una sanción a un político que no sabíamos que era intocable por ser de izquierda. Una guerra en la que participan el fiscal general de la nación, quien aprovecha la situación para arremeter contra el que es un contradictor, como el procurador, y lo hace con juicios de valor y descalificaciones varias, y un mensaje que queda flotando en el ambiente. No sé si ustedes están de acuerdo. Ser de izquierda paga y ser es guerrillero paga mucho más, ya que significa que hay una cierta intocabilidad y una superioridad y se pueden burlar de las leyes. Lo que quiero decirle, Monserrat, es que la jurisprudencia a la que se está refiriendo el fiscal y se está refiriendo todo el mundo, no habla de funcionarios de elección popular, habla de funcionarios públicos. Pero quieren hacer esa distinción, usted sabe por qué, ¿no es cierto? Claro, porque usted entraría y jugaría también, ¿o no? Usted también tendría la posibilidad de que levantaran la sanción. No, pues todos, todos. Todos, Andrés Felipe Arias. Y Andrés Felipe Arias, y todos. Porque por esas sanciones no protestaron, ¿no? Porque no son de izquierda. Por esas aplauden, no solo aplauden, las piden. Las piden. Claro. Y les parece fantástico. La sanción en contra mía la pidieron los de izquierda, encabezados por Piedad Córdoba, que ahora se queja tanto de la sanción contra ella, y Antonio Navarro y todos los que estaban en el Senado de la República en aquel momento, la pidieron y la pusieron como condición para votar la reelección de Maya Villazón. Y votaron la reelección de Maya Villazón porque les hizo el favor de sacarme de la política. Pero bueno, todas las sanciones por inhabilidad que se han decretado contra servidores públicos quedan entonces en el aire. Todas. Pero están diciendo, no, solo a los de elección popular, ¿de dónde lo sacan? A ver, muéstrenos que la jurisprudencia diga eso. En fin, Monserrat es la desinstitucionalización absoluta del país. Y el fiscal general de la nación asaltó también la procuraduría. Ya había asaltado la contraloría. Y usted sabe, Monserrat, que eso tiene un propósito por allá velado. Es crear todos estos escándalos para que nadie vuelva a hablar de SaludCop y para que nadie vuelva a hablar de sus contratos en la presidencia de la república. Que usted sabe que fueron por centenares de millones de pesos. Y que cuando se le pide a la presidencia de la república que dé copia de toda la sabiduría que Montialegre le dio a la presidencia de la república por esos centenares de millones de pesos, dicen que son asuntos reservados. En Colombia no hay asuntos reservados, sino en materia de guerra. En materia de política no hay asuntos reservados. El fiscal quiere que todo eso se olvide y entonces cada día se inventa un escándalo distinto contra la contralor, para no explicar lo de SaludCop, contra el procurador para seguirse cubriendo las espaldas y para mostrarse entonces como el hombre de izquierda al que nada le puede pasar. Cuando estén listas todas las acusaciones contra Montialegre y sepamos a fondo cómo fue la historia de los centenares, perdón, de los miles de millones de pesos que recibió en honorarios. Sergio Gell. Doctor Londoño, muy buenos días. Hoy abrimos la mañana hablando del crecimiento de la economía colombiana. Pero hablamos de un crecimiento superficial que veremos del tercer trimestre del año, de lo que fue el tercer trimestre de este año, y eso por cuenta de las cifras que ya está soltando el DANE por estos días, y me refiero particularmente a los desembolsos del tercer trimestre para la construcción de obras civiles, desembolsos que aumentaron, según reporta el DANE, en 18% con respecto al mismo periodo del año anterior y que, por supuesto, impactarán profundamente en el resultado del PIB del tercer trimestre del año. Es un aumento de 18% cuando en el mismo periodo del año pasado se registraba un aumento de 9%. Ya vamos viendo cómo son las cosas. Sin embargo, en lo corrido del año, los desembolsos para obras de infraestructura con corte a septiembre han aumentado en 7,7%, esto con respecto al mismo periodo del año pasado. Dentro de los desembolsos de infraestructura y obras civiles, en el tercer trimestre se destaca un incremento muy llamativo de 53,6% en desembolsos que van para vías de agua, para puertos, represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias. Habrá que preguntar en Aracataca. Otra noticia, doctor Londoño, y no la podemos dejar pasar. Esta noticia es un buen termómetro para entender también lo que está pasando en el sector financiero colombiano. La caída de 21% en las transacciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Reporta a la Bolsa que este año se han movido 487 billones, 300 mil millones de pesos. Eso contra los 617 billones de pesos que se movieron en el año 2012. ¿Por qué están disminuyendo las operaciones en la Bolsa? Podríamos preguntarnos si hay un efecto interbolsa que ha afectado al mercado de valores colombianos. Son preguntas que dejamos y con estas noticias, con el tema de los desembolsos para obras civiles y la caída en las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia, pues también estamos saludando esta mañana de jueves. ¿Por qué se volvió tan cumplido el gobierno para girar todas estas platas a los contratistas? Inclusive adelantos, inclusive pagos anticipados de todo género. ¿Por qué? Porque el ministro Cárdenas va a subir el PIB al 4%, cueste lo que cueste. Sí, señor. Girando, girando. La cosa no está en construir más, sino en girar más. Díganos, ¿qué fue lo que se construyó de más? A ver, cuéntenos. En kilómetros de carretera pavimentada, en puentes construidos. Esas son realidades a las que uno tiene que referirse. Realidades tangibles que son las que representan estas cifras. Pero más giros, más giros. El ministro Cárdenas subiendo el PIB a punta de giros. Bueno, esa es una técnica también para decir que las cosas en la economía colombiana no van tan mal como realmente van. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la suma preocupación manifestada por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización no gubernamental Human Rights Watch, por el proceso disciplinario que ha iniciado la Procuraduría en contra del representante a la Cámara, Iván Cepeda. La investigación disciplinaria se inició el 1 de agosto del presente año, luego de que el jurista Jaime Granados presentara queja disciplinaria ante la Procuraduría. El primer argumento de la queja se centra en el abuso de la función pública, argumentando que el representante a la Cámara había aprovechado los permisos otorgados para ingresar a las cárceles y que tenía por fin constatar la situación de derechos humanos para realizar entrevistas sobre paramilitarismo. El segundo argumento de Granados es que el representante a la Cámara, Iván Cepeda, incurrió en fraude procesal, habiendo entregado de manera deliberada información falsa a las autoridades, habiendo pagado dinero a los familiares de uno de los paramilitares entrevistados. Human Rights Watch sostiene que la investigación pareciera no estar justificada y podría afectar a los funcionarios públicos y demás personas comprometidas con la justicia por violaciones de derechos humanos. Entrevistar a posibles testigos de supuestas violaciones a los derechos humanos y presentar la información a los fiscales constituye una actividad fundamental en defensa de los derechos humanos, argumenta Vivanco. Y esto se aplica aún si el objetivo inicial de las visitas era otro, en sus argumentos. Esta ONG manifiesta preocupación luego de que el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez Maldonado destituyera al alcalde distrital Gustavo Petro y lo inhabilitara por el término de 15 años para ejercer funciones públicas por el manejo indebido frente al esquema de recolección de basuras de la capital de la República. Doctor Londoño, ¿será que deben preocuparse las demás organizaciones por las investigaciones que con argumentos y pruebas adelanta la Procuraduría General de la Nación? Claro que no. Lo que pasa es que Human Rights Watch es Human Rights Watch. Cuando la investigación es contra gente que no coincide con las tendencias políticas de Vivanco, eso le parece muy bien. No protesta, no pregunta, no averigua. Cuando Maya Villación inició acción disciplinaria prácticamente contra todos los senadores de la República para extorsionarlos y exigirles que votaran por él para la reelección, Human Rights Watch no dijo nada. Cuando se inició el proceso disciplinario en mi contra por impedir que los Rodríguez Orejuela salieran de la cárcel y para enfrentarme al juez que estaba cometiendo semejante barbaridad, Vivanco no dijo nada. Cuando se han adelantado, ¿cuántas investigaciones contra servidores públicos Vivanco no dice nada? Ahora, cuando es el señor Cepeda tan cercano al corazón y al pensamiento de Vivanco, entonces eso sí disinstitucionaliza y anticipa juicio. Dice que parece que eso no es legítimo. ¿Y usted de dónde saca eso? ¿Examinó las pruebas? ¿Miró el expediente? No. Lo único que mira es que el señor Cepeda es cercano a sus afectos y a su ideología porque el señor Vivanco es un izquierdista impenitente, un chileno que salió de Chile en condiciones que están por verse cuáles fueron y que anda arrastrando su izquierdismo radical por el mundo financiado. Usted sabe quién es el principal financiador de Human Rights Watch en el mundo, ¿no es cierto? Cuente, doctor. ¿No sabe? No, doctor. El señor Soros. Soros. Ese financista, uno de los financistas más importantes del mundo, más grandes del mundo. Muy cercano a Warren Buffett, pues por lo menos en orden de magnitud, que se dedica a ser izquierda. Es decir, gana plata por la derecha y se dedica a ser izquierda en sus declaraciones, en sus puntos de vista y en las financiaciones que le hacen a ONGs de izquierda como esta Human Rights Watch.